Me llamo Raúl Martí y soy de Santa Rosa y voy a cantar para cantar de nacido. ¿Cuántos años tenés? Tengo 12 años y comencé más o menos a los 6-7 años cantando, pasaban por la tele, pasaban música y yo iba cantando. ¿Qué tal? Una de las primeras canciones que canté fue Shakira que iba imitando cuando tenía chiquitito. ¿Te imita a ver un pedacito de tal imán? No, no lo acuerdo. ¿Cuál de Shakira era? La de... ¿Ojos así? No, la de... ¿El Mundial? ¡El Mundial! ¡Sí, señor! Y golero también. Bueno, ¿qué tema elegiste para defender? Para defender, para cantar, elegí para cantar de nacido. Para cantar de nacido, muy bien. Y elegí la música que me gusta más o menos es samba y chocaré. Muy bien. ¿Cómo te enteraste del concurso? Me enteré del concurso primero que no me había dicho que estaba en concurso, que tenía que encontrar músicos y acompañantes y no me sentía tan bien. ¿A quién te conseguiste? A Axel. ¡Vamos! ¡Saludá a Axel! Una amiga de Axel. Está medio complicado con la garganta, pero le puede dar a la guitarra que lo hace muy bien. Sí, Axel. Y después no me animaba, entonces me dijeron profesores y que me animara y que entre y que entre. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera, la noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis penas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en su cajón florecen las manos del que la siembra. Ese canto no se levanta como la hoguera de fuego. Y sobre la pena sigue su rojo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Bueno, Raúl, espectacular. ¿Cuánto tenés vos? Doce. Doce? Bueno, genial. Tenés un registro re lindo, les decía otra vez. Viste que comentábamos las buenas notas que alcanzás. Lo que te voy a marcar por ahí que es lo que te venía diciendo de que no levantés la pera cuando va una nota aguda. ¿Por qué? Porque tensionás la garganta y es peor, se te quiere la nota ahí en el medio. Entonces esa fuerza que vos buscás levantando la garganta la vamos a buscar acá en el diafragmio. Entonces cuando vos tenés que buscar una nota aguda, metés la panza de hacer fuerza para adentro. Y ahí es donde vos atacás esa nota, la atacás pero a la frente, a partirla al medio. Pero no tensionando porque ahí es donde vos no llegás con el aire que precisás. Entonces vamos a laburar en la respiración. En eso de impostar un poquito más, de sacar la fuerza de otro lado que no sea de la garganta. Porque sería una picardía que si vos cantás mucho así va a quedar hipónico. Entonces la fuerza tenés que sacarla de otro lado. Pero después está bien, está afinado, está bien cantado. Así que es corregir cositas chiquitas. Así que bueno, vamos a ver ahora.